Luego de esta explosión que ha dejado varios fallecidos y heridos, me encuentro en este momento con el director nacional de la defensa civil, Juan Salas. Acaba de partir al presidente que estuvo acá en la zona de desastre. Juan Salas, ¿qué decir hasta este momento ante la realidad que vive San Cristóbal? Sí, bueno, decir que es muy lamentable esta situación que se produjo ayer. El equipo de defensa civil, en este caso de búsqueda y de acompañamiento y rescate, ha estado conjuntamente con Bombero y Cruz Roja, en una labor en la primera fase, tratando de evitar que el fuego pudiera esparcirse, está controlado en este momento. Ya ustedes han escuchado la cantidad de víctimas lamentables que tenemos hasta el momento, una cantidad de heridos, y sobre todo estamos trabajando ahora con aquellas personas que son víctimas colaterales, la familia, los dolientes, de aquellos que fallecieron lamentablemente y de aquellos que han tenido lesiones. Nos encontramos frente al hospital Pablo Pina, donde el presidente de la República hizo un anuncio de cuál es la situación y el apoyo que el gobierno va a dar a cada una de las víctimas, a los comerciantes, a quienes han perdido sus propiedades, y en este momento ese brazo solidario se encuentra expresándose aquí con los familiares que tienen algún pariente en situaciones delicadas, en muchos casos. Pero sobre todo a la población mantenerse alejada de la zona de trabajo, porque ahora una vez termine la primera fase que es sofocar el incendio, vamos entonces a la búsqueda ante la posibilidad de que aparezcan cadáveres o cuerpos que pudieron ser afectados por la explosión en la primera fase y luego por el efecto del incendio. ¿Cómo han preparado las autoridades, principalmente los organismos de socorro, lo que tiene que ver con la logística? Porque ahora la gente no entiende que viene el trabajo más difícil para ustedes, buscar posibles víctimas en los escombros, personas que han sido reportadas desaparecidas, más el dolor de la familia. Sí, ya en ese sentido el gobierno central a través del Ministerio de Salud y la gobernación tiene una carpa donde se le está asistiendo a las familias, a esas víctimas colaterales y sobre todo aquello que han anunciado, han denunciado que su familia no llegó a su casa. Entonces ese litado llega a 11 personas que se han denunciado como desaparecidas. Eso hay que confirmarlo en esa búsqueda. Esa búsqueda ahora implica entonces esperar que sofocar el fuego, bajar la temperatura, una unidad canina va a entrar a esa área para identificar posibles cuerpos. Y entonces de manera muy técnica vamos a empezar a levantar los escombros para poder dar con el paradero de algún tipo de víctima que pudiera haber quedado atrapada durante el incendio y la explosión. Es una labor que estamos haciendo con precisión porque no queremos generar más víctimas. Ustedes saben que este tipo de evento hay que manejarlo con mucha precisión para que incluso el equipo nuestro de rescatistas, de bomberos y defensa civil que están allá no sean lesionados. De manera que el mensaje es a la calma, a mantenernos atentos a este movimiento en desarrollo, a atender a los heridos que se encuentran en los hospitales y desde acá Defensa Civil y todo el equipo del gobierno estará acompañando primero a la víctima directa y a la víctima que ha sido afectada emocionalmente por esta tragedia que ayer los dominicanos pudimos ser testigos. Muchísimas gracias Juan Salas, director nacional de la Defensa Civil, por las informaciones de primera mano hasta esta hora de la mañana. Nos encontramos en la parte frontal del hospital Juan Pina, aquí en el municipio de San Cristóbal. Las autoridades por el momento han establecido al menos 12 fallecidos y 46 heridos. En la parte frontal cabe destacar también que permanecen muchos familiares de víctimas y de posibles víctimas, de desaparecidos. Están muy pendientes para recibir cualquier información del personal médico de este hospital. La cantidad de personas apostadas aquí, de medios de comunicación y de autoridades es enorme. De manera que nosotros nos vamos a mantener llevándole todas las incidencias a ustedes para que conozcan la terrible realidad que vive San Cristóbal y el país ante la lamentable tragedia de esta explosión que se registró ayer más o menos a las 3 de la tarde. Es todo lo que tengo por el momento. Yo regreso con ustedes. La realidad es terrible. Es terrible lo que se está viviendo aquí. No es lo mismo mirarlo que vivirlo en el lugar de los hechos. Mucho dolor entre los familiares. Mucho dolor entre los familiares.